Si bien antes de la pandemia la UCR ya venía dando pasos importantes en cuanto al uso de tecnologías para los procesos de enseñanza, este suceso provocó que la universidad lograra avanzar aún más significativamente en el uso de la virtualidad como entorno pedagógico. ¿De qué forma se ha avanzado? ¿Qué se ha hecho? Estas han sido algunas de las líneas de acción ejecutadas. Desde el 2021 y durante este año hemos creado unos procesos nuevos en formación en autoavulación y en uso de pizarras de luz que son una tecnología que se utiliza para hacer clases virtuales. En el segundo semestre estamos abriendo una oferta de cursos amplia, tenemos ocho talleres y dos charlas que son durante octubre y noviembre en áreas de creación de videos, creación de infografías, gestión de entornos virtuales, uso de libros de calificaciones en la edición virtual y a final de año, a finales de noviembre queremos hacer una jornada donde vamos a recopilar experiencias docentes que hacen uso de la tecnología. Aunque la UCR es en esencia presencial, como lo mencionó recientemente en una entrevista el vicerector de docencia, Felipe Alpizar, se han realizado esfuerzos importantes para incorporar la virtualidad. Por ejemplo, uno de los logros positivos en ese sentido es que el 30% de la oferta UCR para este segundo semestre de 2022 se ha ofrecido en diferentes niveles de virtualidad. ¿Qué significa esto? En realidad lo que tenemos es cursos que son completamente virtuales, muchos de ellos están en licenciaturas y maestrías, donde todo el proceso está gestionado a través de mediación virtual en muchos casos y tenemos también casos donde la persona docente imparte dos o tres sesiones que son virtuales con actividades sincrónicas o sincrónicas que también utilizan mediación virtual. Tanto METICS como el Centro de Evaluación Académica trabajan en una propuesta metodológica para incorporar la virtualidad en los planes de estudio, además de brindarles a distintas carreras una asesoría en este aspecto. Antes de 2016 la universidad ya se preocupaba con el tema de la virtualización en los canes de estudios y desde la fecha ha venido desarrollando diversas iniciativas y normativas al respecto para incorporar la virtualización o componentes de virtualización en los canes de estudios de la universidad. En esta ocasión, en coordinación con la oficina METICS, el CEA trabajó una metodología para analizar la incorporación de componentes virtuales en planes de estudios, en cualquier plan de estudios de la universidad apostólica. A la fecha, la plataforma más utilizada por la UCR como entorno pedagógico ha sido Mediación Virtual, plataforma que cuenta con 50.000 usuarios aproximadamente. Chau! ¡Gracias!